Cada noche mi vida es para ti, como un rega cualquiera y nada más porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer lo que a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vive para mí. Como yo vivo niña por ti. Y sueño con gran pasión que vive para mí. Si mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer que a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Mi sueño con gran pasión que vive para mí. Como yo vivo niña por ti. Ni que me atormenta en el alma tu frialdad. Como yo vivo niña por ti. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.